Risaralda se hace sentir. Este es el momento de ayudar. Desde la Gobernación, queremos una Risaralda sin hambre. Por eso, contamos contigo. Te invitamos a participar en esta campaña, Numeral Risaralda sin hambre, que tiene como meta entregar mínimo 30.000 mercados a las familias más necesitadas. Puedes donar en tiendas éxito, puntos a postar, o entra ya a www.risaraldasinambre.com. Donar es muy fácil. Es momento de ayudar. Gobernación de Risaralda. Sentimiento de todos.